Y en los residentes de exclusivos sectores del Distrito Nacional se escapan a los actos delictivos. Son imágenes que reflejan la situación de inseguridad de los restauradores segundo. Para antisociales, la cercanía del Ministerio de Defensa no es un obstáculo para sus acciones delictivas. Ahora, con esto, que por obligación tenemos que usar, ahora uno no sabe quién es quién. Uno anda como los gatos. Es tímido, sí. Aquí eso es raro, tú lo ves. De hecho, nosotros tuvimos un percance como un mes, el colmado, pero eso fue a las 5 de la tarde. O sea, te estoy diciendo, después que la gente se va, que se va la gente que trabaja cerca de aquí, de que las cosas se ponen... Este comerciante del sector, ubicado entre la 27 de febrero con Caonabo y la Luperón, víctima de varios asaltos, ya ha tomado medidas. Bueno, a mí me han atracado tres veces y yo me siento bien. Tres veces me han atracado a mí. ¿En qué circunstancias es otra vez? ¿A quién han colmado? Me han atracado aquí, en colmado, y uno ahí a la vera, ahí me pusieron una pistola ahí en el cuero. Los videos de seguridad de la zona muestran a motorizados sorprender a sus víctimas en medio de la soledad de las calles. Los que viven del transporte de personas en motocicletas también tienen temor. Yo estoy preparada, hasta que yo quiera, hasta que consiga otra cosa, que no tengo nada, porque tengo que tirarme a la calle obligado. Los residentes de los restauradores segundo piden a las autoridades reforzar las tareas de vigilancia para devolverle la tranquilidad a quienes no se atemorizan, ni siquiera porque en la zona esté la sede de las Fuerzas Armadas. Margaret Ramírez, RNN.